¿Qué tal Allende? Muy buenas tardes. Ya lo están escuchando. Vamos a escuchar primero esta dedicación de cumpleaños tan tan especial. Que deseamos todos cumpleaños feliz. Ese momento de soplar las velas tan tan emotivo para que se cumplan todos los deseos de Emiliana. Como veis, 100 años, ni más ni menos, compañeros. 100 años. Tres cifras, Emiliana, de cumpleaños. Este año muy, muy feliz. ¿Cómo se encuentra? Muy feliz, muy acompañada y con mucha alegría. ¿Cuál es el secreto para llegar a la edad que usted ha llegado, de la manera que usted ha llegado, que está muy, muy bien, en muy buena salud? Pues, nada, cuidarme corrientemente como siempre. Nada más. No hice ningún exceso de otra cosa. Marían y Patricio son los hijos de Emiliana, que como bien decimos, ha cumplido 100 años. Y un poquito también, Marían, los organizadores de todo este evento, porque las mejores cosas siempre ocurren alrededor de una mesa, ¿no? Sí, por supuesto. Estamos muy contentos de poder haber celebrado los 100 años de mi madre y, sobre todo, de que haya venido mi hermano de León, otras familias de Madrid, otros amigos de León y de aquí de Huesca. Y estamos en una compañía muy agradable y, gracias a ellos, podemos hacer esto. ¿Cómo la debéis de cuidar a la mamá para que Emiliana esté como está, eh? Pues sí, la hemos cuidado muy bien. Está guapísima, Albert. Pero, aparte, ella es que tiene una genética muy buena. Pasó la guerra, ha pasado muchas cosas, pero, bueno, mi madre está conmigo a raíz de haber muerto mi padre. Lleva 10 o 12 años conmigo y, bueno, pues sí, prácticamente no ha tenido ninguna enfermedad. Y, oye, pues la hemos cuidado y ella también come muy bien, todo muy bien. O sea, que está muy bien. Pues yo creo, chicos, chicas, que un cumpleaños sin regalos no es un cumpleaños. Y me parece que había alguna sorpresa por ahí guardada para Emiliana, ¿verdad? A ver qué tenemos por ahí, Mariana. A ver, cuéntanos. Esta placa que le han traído mi hermano y mi cuñada de León. Muy bien. Una placa conmemorativa. ¿Eh? Perdón. ¿Lo enseñamos a la cámara? A ver. Ah, sí. Ah, es mejor. Bueno. Y aquí otros amigos que le han traído diferentes regalos. Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo, venga. Vamos a abrirlo, ayúdale un poquito a tu madre. Mamá, vamos a ver qué te han traído aquí, ¿eh? Vamos a ver. Yo tengo ganas de abrirlo, a ver qué será. Qué bonito, un marco de plata. A ver, vamos a sacarlo. ¿Y qué foto van a poner? ¿Alguna cosita más tenemos por ahí? Yo creo que es una foto, Allende, la de hoy, ¿no? La de hoy. Correcto. Bueno, a ver, a ver, que esto de abrir regalos es un poco complicado, ¿eh? No te creas que... Ya lo veis. Cien años, casi nada. Les dejamos aquí tranquilos en este cumpleaños tan tan especial. Un día que seguro recordarán no solo la gente de aquí de Huesca, sino familiares de León, familiares de León, perdón, que han venido para compartir este día tan tan especial. No faltan los regalos, tarta, colonia, marcos, todo aquí en honor a Emiliana para que cumpla muchos, muchos más.